Se la lleva a la arena que ya, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla La placa duerme de día, desde que hace la plegaria, y cuando cae la noche, baja a bailar Arrasca y bailar, y bailar, y tomar, y tomar, una cerveza tras otra, pero ella no te engorda Vaya por mí, que terribente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo siento latido, siento latido Me muero por besarte, por unirme en tu boca, me muero por decirte, que el mundo se equivoca, que se equivoca Se quedó, se quedó sola, sola Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Como quisiera verte ahora, para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo, y en tu recuerdo menos tengo Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte, y a pedirte, bésame Yo luché contra el amor, que te tenía y se fue, y ahora, ya te olvidé Soy, no entiendes lo que pasa aquí, esto es la noche Y de la noche son las cosas del amor El corazón a media luz, siempre se entregará Hay un alma que fue preñada Sufrió el engaño de tus sueños Y anda buscando donde esconder su mortalidad Me está esperando verte invado y desandrado Si es así, déjalo ahí, hechizado y embrujado por ti Que más da, soy feliz, como ropa, desembrujado mujer Quédate por siempre junto a mí Una mañana, una mañana linda Como una flor, tu corazón a ti se entregará Tu amor es como un río que baña el cuerpo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Hoy mi cuerpo necesita de ti Saber que la dosis perfecta está en tus caderas En tus besos, tu sonrisa, tu cabello Y ese cuerpo que me eriza Después de ocho horas de andar laborando Desesperanza se siente en el hogar No es con la queda que hay a diario Ya no le alcanza pa' progresar Ya se han pasado de cena a diario En este mundo globalizado La gente pobre no tiene lugar La gente pobre no tiene lugar Tu ropa es caer, lentamente Soy un espira, un espectador Y el ventilador desgarrándote Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Y pienso evitar Un roce secreto De aquel amor de música ligera Nada nos grita, nada más que dar Pero que sea de ser pica Pero que sea de ser pica Oh sí, de ser pica Pero que sea de ser pica Todo lo que sea de ser pica Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Y ahora tendrás que seguir Cargando tu cruz Por el resto de tus días Por el resto de tus días Y a ver, a ver Si tú sabes Tú dime, mi amor Cuánto amor Y qué dolor no cedo Y qué dolor no cedo Ay, corazón espirado Cómo duele Me duele no amar Ay, cómo me duele el amor Corazón espirado Corazón espirado Corazón espirado Corazón espirado